¡Música! Les damos la bienvenida, querido público, a una emisión más del noticiero estudiantil Ueas News. Mi nombre es Sharon Pietropaulo. Y yo soy Daniel Vinces. Entre las noticias más destacadas, les comentamos que la jornada de vacunación docente se llevó a cabo el viernes 30 de abril, sábado 1 de mayo y domingo 2 de mayo. ¡Música! Según datos ofrecidos en días pasados por la ministra de Educación, Monserrat Kramer, el plan incluye a 164.269 docentes fiscales, 3.505 profesores fiscomisionales, 1.784 maestros municipales y a 45.951 de planteles particulares. En Azuay, el proceso se inició con el personal que trabaja en planteles públicos y privados, en los niveles de básico y bachillerato. Solo en Cuenca, hasta este domingo 2 de mayo, se inmunizó a 12.000 de 18.000 docentes. Se estima que para el 7 de mayo se logre cubrir con la totalidad. Entre otras noticias, les contamos que el mundo cuenta con una esperanzadora medicina frente al tratamiento del coronavirus. Veamos más a continuación. Se trata de un medicamento en el que ha venido trabajando el Instituto de Israel de Medicina Biotecnológica, que se podría suministrar a las personas enfermas de COVID-19. Es una proteína inmunosupresora que se puede utilizar en cualquier paciente. No se trata de una vacuna o cura para el virus, pero detiene el proceso adverso del COVID-19 y baja su carga, vial, además el índice de contagio. Ahora se espera que, tras registrar la patente, el medicamento empiece a ser producido masivamente y distribuido a nivel mundial. Numerosos estudios han demostrado que el humo de tabaco inhalado aumenta la tasa de transmisión y gravedad de las infecciones. Algo similar puede ocurrir con el COVID-19 y para eso, el ingeniero bioquímico Edison Torres nos cuenta más al respecto. Fumar tabaco es un factor de riesgo conocido en muchas infecciones respiratorias que aumentan la gravedad de este tipo de enfermedades. Según la Organización Mundial de la Salud, los fumadores tienen más probabilidades de desarrollar síntomas graves en caso de padecer COVID-19, en comparación con los no fumadores. La COVID-19 es una enfermedad infecciosa que ataca principalmente a los pulmones y el tabaquismo deteriora la función pulmonar, lo que dificulta que el cuerpo luche contra esta y otras enfermedades. Bueno amigos, y así llegamos al final de nuestra emisión del noticiero estudiantil Ueas News. Esperamos que les haya gustado y que nos sigan mes a mes para que se enteren de todos los acontecimientos más importantes. Recuerden quedarse en casa para el bien de la salud de todos. Así es querido público, seguiremos trabajando para llevar hasta su hogar la información más completa. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Hasta la próxima.